Muy buenas chavales, atentos a la bronca de las redes sociales, al deluxe de ayer. Hay que decir que ha habido críticas generalizadas por el trato de Salame y de Salame Deluxe a ciertos temas, por ejemplo, a la pérdida de Laura Valenzuela, y con esa excusa llevaron a Mayra Gómezquen al plató del deluxe para decir cómo era Laura y demás, ¿no? Y hablar un poco de la vida de Mayra. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que Salame solo quería morbo, solo quería hacer polémica y hacer audiencia. Y el vídeo de presentación de Mayra fue de lo peor que he visto en mi vida. Solo recordando lo más negativo, la pérdida del marido en la época del bicho, la enfermedad, todo lo que padeció, el no poder trabajar. O sea, yo me quedé pálido viendo el vídeo y Mayra con una entereza ni pestañeó, ni hizo críticas, ni nada, ¿no? Ella fue una profesional atendiendo a María Patiño y a sus preguntas. Pero las redes sociales se han quedado flipando y sobre todo de cómo han hecho un circo con la pérdida de Laura Valenzuela con un montón de conexiones en directo a los sanatorios y a todas las despedidas de la gente que quería a Laura, ¿no? Yo lo siento, pero me he quedado pálido de lo que son capaces. No cambian. Da igual la directiva, da igual los cambios de los jefazos de Mediaset. Las cosas parecen iguales. Comentad, opinad, decidme si visteis lo mismo que yo. Por cierto, el tema fue un polígrafo, el tema de la noche después de todo esto, fue un polígrafo de Carmen Alcaide. ¿Cómo están de mal de contenidos, por Dios? Comentad, suscribiros. Un beso enorme y chao chao.